Esta medida cautelar de la justicia es una ratificación de lo que veníamos diciendo los legisladores y legisladoras de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires que lo que dice es que el protocolo del EMUS que ratificó Mauricio Macri cuando vetó lo que votó la legislatura es inconstitucional, es discriminatorio hacia las mujeres y constituye violencia institucional hacia las mujeres tal y como lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que hace este fallo, esta medida cautelar es suspender varios de los artículos del protocolo del EMUS y establecer un nuevo mecanismo que es el mismo mecanismo que habíamos votado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que estamos muy contentos y contentas porque a partir de esta medida cautelar hay derecho al aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires, respetuoso del derecho de las mujeres y además es una cautelar que queda vigente y definitiva hasta la sentencia firme esto quiere decir que si es necesario nosotros vamos a apelar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que esto sea una realidad y sabemos y confiamos en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a ratificar lo que ya dijo en el fallo FAL de marzo de este año que es nada más ni nada menos que los principios que votó la legislatura. Esto quiere decir que anula las 12 semanas de tiempo límite que había puesto el protocolo del EMUS que establece que las jóvenes mayores de 14 años van a poder decidir sobre su propio cuerpo por otro lado establece que no es necesario que intervenga un equipo interdisciplinario en cada caso de aborto no punible y por último establece que la objeción de conciencia no puede ser particular para cada caso si no tiene que ser general, establece un plazo de 30 días para que los profesionales y los trabajadores de la salud puedan ser objetores de conciencia y expresarlo en cada una de sus instituciones para que la institución pueda garantizar porque la objeción de conciencia puede ser individual pero no puede ser institucional. La institución tiene que garantizar el acceso al aborto no punible por lo tanto los objetores tienen que ser para los casos generales y tienen que expresarse con anterioridad al caso en particular.